de la Rosa y también tenemos el festival de Jazz de Polanco. Marco Mendoza, gracias por venir. Muchas gracias. Espero que no me digas que eres vegano. No, le hago la lucha, pero sí entiendo lo que está pasando con Iggy, porque quiere estar aquí un buen rato. Nos quiere compartir. Exacto, tenemos que cuidarnos un poquito. Platica, nos vas a tocar el fin de semana. Mañana, sábado, tocamos en el festival. Vamos a tener placer de escucharte. Ahí estamos, me encanta venir a México, desafortunadamente no llegamos muy seguido, pero cuando llegamos, llegamos a divertirnos. Pues ahí estamos. Musicazos grandes, conmigo. Otmaro Ruiz, un gran pianista, y también Giovanni Figueroa, que es un baterista de México. Mañana ensayamos, preparamos el set y tocamos a divertirnos. ¿A qué hora tenemos? Creo que subimos a las 8 de la noche, pero comienza todo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, como es tradicional en este festival. Créanme, uno de los más importantes del mundo, de los más importantes de Iberoamérica. La verdad es que vale mucho la pena. Platícanos, ¿qué más va a haber? Por favor, Marco. Bueno, muchos artistas que vienen de España, de Sudamérica, de Brasil. Pues aquí nos juntamos a celebrar la música, la vida y a celebrar la música de México. ¿Cómo has visto la evolución del Díaz en nuestro país? Me estoy dando... ¿Qué vienes? ¿Qué dices? Increíble, mano. No lo creo. Sinceramente, yo vivo en Estados Unidos, y yo comencé joven en Estados Unidos. Aquí se está desarrollando un ambiente muy bonito. Por eso le dije a Eri, mi amigo, que vamos a hacer la lucha de venir más seguido, y pues encontrar proyectos para seguir visitando México. Yo viví aquí en los 70s, a fines de los 70s, del principio del rock en español. Fíjate, yo tenía 16 años. Oye, ¿y cómo me encuentras la ciudad? Increíble. ¿Puedes platicar? ¿Más íntimo? Ya me puse mi atacada de tacos, que es lo primero que hago. El pozole, los tamales, las chalupas, para caer bien, pues. Y tengo familia aquí, tengo nietos, tengo a mi hija que vive aquí, pues me encanta venir por acá. Y afortunadamente ando ocupadísimo. Tengo, anduve por tres meses en Europa, ¿no? Con mi proyecto de solista de rock. Tengo como varios proyectos. Hay, digamos, una frescura ahora con el tema del jazz con respecto a los 70. Los 70 era casi, casi una logia, y ahora es como más expandido. Y creo que también hay más espectadores, ¿no? Sí, hay más espectadores, y también la generación nueva. Yo ayer fui al 5. ¿Qué musicazos, mano? La generación que viene. Y entonces hay que... Necesitamos, este, ¿cómo se llama? Desarrollar y soportar, este, ¿cómo se dice? Apoyar. Apoyar, por favor. We need to support y apoyar, Spanglish. A las gentes como Eddie, pues, que son aventados, y Octavio, amigos, pues, raza. Me gusta lo que dices, porque tú siendo un grande, en verdad un grande, eres generoso con las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones han padecido a veces que los viejos no los dejan subir. Exacto. Y la idea de la música es entregarse y que, así, reciprocate. You gotta pass it on. Inspirar y ayudarnos, pues. ¿Tú tuviste muchos problemas para llegar a ser quien eres? Este, sinceramente, no. ¿O había también brazos generosos? Hubo muchos brazos generosos, pero también había los brazos que no les interesaba, porque estaban entrados en sus carreras. Pero mi problema que yo tuve cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué con el alcohol y las drogas. ¿Sexo, drogas y drogas? Eso, completamente. Yo a los 18, 19 años, ya con familia, divorciado, hijos, se me destruyó todo. Y caí mal. Y en el 87, gracias a Dios, paré. Nomás paré desde... ¿Te fue difícil parar? No, sinceramente llegué a un punto que es difícil hablar de eso, porque era un punto muy bajo, ¿no? Pero gracias a Dios yo necesitaba pasar por eso. El 87 desperté con un año de sobriedad y dije, voy a Los Ángeles. Marco, tengo una pregunta que hacerte. Tengo muy poco tiempo, pero ¿por qué pasa tanto en el jazz ese mundo tan oscuro? No nomás en el jazz, es el ambiente músico. Específicamente el jazz. Sí, sé que pasa en otros lados, pero en el jazz... Yo llegué al entendimiento de que somos la fiesta. Nosotros somos los músicos, la música es la fiesta. La música por dentro, dice. Por dentro la trae uno y siempre sale que los traguitos, que esto, que lo otro. Y de repente, personas como yo, que somos adictivos a cosas, estamos en una situación muy mala. Entonces, me di cuenta, gracias a Dios, y me limpié y empezó mi carrera. Te queremos ir a ver. Muchas gracias. Te queremos ir a ver. Por favor. Entonces, repítenos la hora. Comienza todas las 4 de la tarde. Los invito. Es un evento increíble y necesitamos que llegue todo el mundo de México a apoyar para que sigamos haciendo estos eventos. Yo toco a las 8 de la noche. Perfectísimo. Un placer tenerte aquí. Un placer. Muchas gracias. Esta es tu casa. Bueno, vámonos con Roger Waters, por favor. Señor productor, la nueva canción de este extraordinario músico, ya saben, fundador de Pink Floyd. Nos vemos al ratito, a las 6.45 de la tarde, para cerrar esta semana de Los Espresos Dobles. Buenas tardes.